Muy buenos días. En el poco tiempo que le queda a la representación del Estado, quiero alegar que cada vez que y en el supuesto de que algún defensor de los derechos humanos sufra algún tipo de hostigamiento, si se puede llamar de esta forma y acude al Ministerio Público expresando tales circunstancias, es debidamente atendido y es sometido a las medidas de protección tal y como es del conocimiento por parte de esta Honorable Comisión y de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vaya que es preocupante que así sea una sola mujer en el mundo sea golpeada, sea hostigada, sea insultada por el solo hecho de saberse y sentirse mujer desde el Ministerio Público. Y así lo ha silenciado la parte peticionaria. Se ha creado no solamente un núcleo de investigación especial que cuenta con unidades psiquiátricas, psicológicas y forenses, colmada de especialistas en la materia, que atiende a los cánones internacionales en materia de investigación de violencia de género, que es punta de lanza en las investigaciones que se siguen en este tipo de delitos. Argumenta además en este sentido el Ministerio Público que los datos que han aportado los peticionarios no necesariamente corresponden a una realidad. En Venezuela existe un fenómeno y es que ante cualquier problema, indistintamente de que revista carácter penal o no, la gente acude al Ministerio Público. Forman parte entonces de las estadísticas que diariamente llenan nuestra base de datos y ello no necesariamente corresponde con los actos conclusivos o las soluciones procesales que se le dan a esas inquietudes. Pues lamentablemente ha finalizado el tiempo y... Perdón, presidente. Vamos y quiero hacer un minuto nada más, porque tenemos algo... Un minuto que le daremos extra... Bueno, se lo dan a él, no hay problema. Un minuto. No, no, no lo van a hacer. Bueno, entonces no necesitamos el minuto. En este sentido, el Ministerio Público quiere aclarar que no es representativo el número de ingresos a los que ha hecho mención la parte peticionaria con necesariamente las soluciones jurídicas y procesales que le ha dado el Ministerio Público a todas y cada una de las denuncias que han sido vertidas dentro pues de esta institución. Observa además, y así se suma el Ministerio Público a la postura asumida por el Tribunal Supremo de Justicia es en cuanto a la ampliación a los tipos delictuales que en Venezuela se ha dado en materia de violencia de género incorporándose lo que es el delito de femicidio, trayendo pues en consideración las connotaciones jurídicas que este tipo penal exige, que es el castigo o la reprimenda del derecho a la vida por el solo hecho de ser mujer hecho este manifiestamente desdeñable desde todo punto de vista y que ha repudiado el Estado venezolano. Por último, pareciera y sin ánimos de hacer una retórica en cuanto a esto que se quisiera establecer que como política de Estado en la República Bolivariana de Venezuela se toma en sus manos la justicia extrajudicial pues no es así, pese a las constantes críticas que se le han hecho a sus instituciones. Creo que la República Bolivariana de Venezuela en conjunto es la única que ha creado la Comisión de la Verdad para investigar aquellas muertes extrajudiciales que ocurrieron durante los años 60, 70, 80 y 90 que ha dado muy buenos frutos, muy buenos resultados hoy aquí silenciados. En Venezuela, en estos momentos se está juzgando casos tan emblemáticos a nivel mundial como el Caracaso, como el caso Yumare y como el caso El Amparo que han sido objetos de críticas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Venezuela, al calco y al pulso de todas y cada una de las instrucciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho fiel respeto a esas consideraciones y las ha acatado. De hecho, podemos decir cómo solamente en materia de indemnización en el caso del Caracaso, distintas a las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han indemnizado a 616 familiares de 186 víctimas de tan grotescos hechos. Cuenta Venezuela, además, en materia investigativa de violaciones de derechos humanos con la unidad criminalística contra la vulneración de derechos humanos ícono en América Latina y utilizada gratamente por otras jurisdicciones tal como ocurrió hace poco en la República del Ecuador. Por eso, y ya a modo de reflexión, no podemos ocultar que como Estado tenemos fallas. Pero esas fallas han ido en detrimento ante una política coherente en materia de derechos humanos que queda mucho por hacer, siempre hay algo que hacer, algo en materia de derechos humanos porque lamentablemente es un fenómeno que mundialmente engloba a todos y cada uno de los estados. Tengo la satisfacción como parte conformante de esta delegación concluir diciendo que en Venezuela los derechos humanos se juzgan con justeza apegados a los cánones constitucionales dispuestos en el artículo 22 pero además se cuenta con la suficiente riesura para hacer valer también los derechos de las víctimas muchas veces pobres, muchas veces desconocidos. Por eso, y sin ánimos de hacer de esto una novela o una prosa quiero que sepan que Venezuela está comprometida con la protección de derechos humanos que vamos en procura de mejorar y que vamos por buen camino. Muchísimas gracias.